Mariano Ochoa critica a Yuridia En las últimas semanas, Mariano Ochoa, integrante de OV7, ha estado envuelta en la polémica luego de criticar a JNS por no tener energía a la hora de las coreografías en los 90 pop tour. Ahora la también conductora habló de una situación que vivió con Yuridia, revelando que no la saluda. Estas revelaciones surgen luego de comentar que mantiene una buena relación con sus compañeros de OV7, a excepción de uno del que no pueden hablar por temas de contrato. ¿Qué me cae mal? Mira, una vez dije que me caía mal esta... No, no me cae mal porque además me gusta como canta mucho, Yuridia, pero de repente así como que se pasa de largo y decir buenas tardes, jajaja, pero no. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.